Aunque no ha sido una decisión sencilla, les anuncio mi marcha independiente del Valle. Es un día muy importante en mi vida, supone dejar mi casa y el lugar en el que he sido muy feliz. He dedicado mucho tiempo a discernir para llegar a esta decisión. Es el momento de cerrar aquí esta bonita etapa y quedarme con los muchos y buenos recuerdos. En este club he conocido personas maravillosas, me he sentido importante siempre, querido y valorado. Mucho antes de tener el honor de ser elegido entrenador del equipo profesional. Por ello quiero dar las gracias a Michelle Deller, a Franklin Tello y al directorio que preside. Y en especial al gerente general Santiago Morales y al gerente deportivo Luis Rollero. Por darme la oportunidad a mí y a todo mi equipo de trabajo de vivir una experiencia maravillosa y exigente. Han sido casi dos años de trabajo intenso a todos los niveles. Que nos han aportado mucho como personas y como profesionales. Agradezco su comprensión al club ahora que deseo comenzar una nueva aventura en mi vida. Estoy muy orgulloso de que durante mi tiempo en el club llegara la gran conquista. El primer título para Independiente del Valle. Esa Copa Sudamericana. En aquella inolvidable noche en Asunción. Y la Copa Libertadores Sub-20. Con una generación con la que comenzamos a trabajar en 2018. Y he tenido la suerte de compartir la etapa final de su crecimiento. Quiero agradecer a todos los futbolistas su actitud ejemplar, disposición y comportamiento que han tenido conmigo y con el resto del cuerpo técnico. He sentido el respaldo de los jugadores siempre desde que llegué al club. Quiero reconocer su esfuerzo, compromiso diario, entrega y colaboración. Dando lo mejor de ellos mismos siempre. Dar las gracias a todos los empleados de formativa. Escuelas élite de Guayaquil y Esmeralda. Y escuelas convenidas de todo el país. Y por supuesto a todos y cada uno de los jugadores desde la categoría sub-12 hasta la filial. Por dejarme formar parte de su camino. Y por ello ser parte del mío. Mauri Quiñones. Seguirás presente en mi vida. Sigue cuidándome desde donde estás. Y sigue cuidando a cada chico que sueña con ser profesional. Lo más complicado es tener que dejar atrás todo lo que supone independiente del baile. Un club maravilloso y con una gente incomparable. Jamás olvidaré su cariño. Ahora personalmente siento que ha llegado el momento de vivir otra experiencia para seguir disfrutando del fútbol. Más de dos años y medio después, creo que es hora de buscar nuevos retos. Es lo que realmente me mueve. Tengo ilusión por seguir aprendiendo. Por seguir explorando nuevos límites. Conocer otras personas. Quiero dar las gracias por último a la ciudad de Quito y a su gente por su forma de ser. Aquí nos hemos sentido como en casa. Nunca olvidaré el trato recibido desde el primer día hasta el último. Me he sentido respetado, valorado, regalado por tantas cosas. En unas pocas líneas no puedo explicar todo lo que siento por este lugar maravilloso y los recuerdos que me llevo de Ecuador. Solo siento agradecimiento por todo lo que me han dado estos años. Eternamente agradecido, me voy con el corazón lleno de nombre. Sé diferente, sé independiente. Gracias a todos. Muchas gracias, mister, por esas palabras. Sabemos lo que significa para ti independiente y también como independiente lo que significas para todos los que hacemos el club. Ahora tendremos las palabras de nuestro presidente, el señor Franklin Tello. Franklin, por favor. Me voy a virar un poquito para poder verle a Miguel también un poco. Gracias. Gracias a todos por la presencia aquí y de manera virtual. Sin duda, un momento de ninguna forma doloroso, al contrario, muy emotivo y de mucha felicidad. Hemos de alguna manera ya asimilado, como tú has dicho hoy día, que con la apertura y transparencia que siempre has tenido con nosotros como un gran profesional, me refiero a la directiva, sabernos explicar las situaciones que has venido viviendo, los trenes que se te han ido presentando. Y antes de nada quiero resaltar eso. Durante el último año todas nuestras conversaciones han sido para mí admirables con el nivel de apertura y profesionalismo. Y compartiendo con nosotros lo que en el mundo del fútbol se te venía presentando. Así que este es un momento que tenía que llegar. Y estamos muy contentos por ti y por nosotros también por lo que pasa. Querido Miguel Ángel, quizás no has dimensionado aún lo que dejas en el club y en todo el Ecuador. Seguramente lo podrás hacer en el transcurso de los próximos meses y años. Sin duda alguna, la esencia del club y del equipo cambió a raíz de tu llegada. Nos dejas un vacío muy grande. Sin embargo, las bases que construiste desde nuestras formativas hasta el equipo de primera quedan sólidas y nos servirán para afrontar hacia adelante nuestro desafío de seguir construyendo y levantando el nivel del fútbol ecuatoriano. Gracias totales por lo que nos dejas. Esta siempre, siempre será tu casa. Y que vueles muy alto. Suerte en todo lo que te viene por delante. Gracias Miguel Ángel. A continuación, las palabras de uno de nuestros capitanes, el señor Efraín Mera. Efraín. Buenas tardes con todos. Es un honor para mí estar acá, la verdad. En este momento tan emotivo como dijo don Franklin, como lo supo expresar Miguel. Y solamente tengo palabras de agradecimiento total, mister. Con todo su staff, el cariño que supo manifestarnos a todos los que hacemos Independiente del Valle. Y bueno, pues, hablar del técnico creo que todos lo conocen. Yo quiero hablar un poco más de la persona. Y quiero citar un proverbio que dice, de más estima vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y, mister, de verdad, el nombre que deja escrito en esta institución, en el corazón de todos nosotros, es invaluable. Yo tengo muchas palabras que quisiera decir, pero simplemente en este momento quiero decir gracias totales, gracias infinitas por todo lo que vivimos, por todo lo lindo que fue este tiempo que estuvimos, que pudimos disfrutar de, mister, de verdad, del cariño inmenso. Y creo yo que hago eco de, no solo de palabras personales, sino de todo el grupo. Creo yo que eso es lo más importante, que verdaderamente tengas muchísimo éxito, mister. Que Dios bendiga siempre tu vida y que vas, de verdad que todo el camino que vas a recorrer va a ser, va a ser en excelencia y lo sé por lo que vivimos siempre. Así que, muchísimas gracias, mister, a todo su staff. La verdad lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones y que, bueno pues, que Dios siempre lo bendiga, mister. Gracias. Ahora también nos dirigirá unas palabras el señor Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle. Adelante Santiago. No soy mucho de escribir los discursos o las palabras que suelo dar, pero es un momento especial, Miguel Ángel. De verdad estaba un poco bloqueado para poder decir todo lo que pienso y siento. No es mucho lo que voy a hablar, pero con todo cariño siempre, Miguel Ángel. Y empiezo con una frase que siempre te la decía, déjeme dormir, mi mister. Sabia frase que nos hacía soñar, noche sin dormir, pensando en qué más íbamos consiguiendo y qué más teníamos que hacer. El hablar de ti, Miguel Ángel, es hablar de todo tu gran equipo, lleno de cracks, Martín, Felipe, Frank, Ricardo, Luis. Pasarán a la historia del club, al haber conseguido la primera estrella internacional. Uno nunca olvida el primer amor. Seguramente con el tiempo, algunos seguirán, otros regresarán, u otros nos verán de lejos. Pero esa primera estrella siempre estará en nuestro corazón y el IDB crecerá cada vez más y más. Seguramente la vida, el fútbol, el balón, son redondos y nos volveremos a juntar. Hoy es un hasta luego, no un adiós. Recordar los viajes a Esmeraldas, compartir con esos hermosos chicos. Esa gastronomía que decíamos que es la mejor del mundo. Comer al filo del río. Bailar marimba a las 10 de la mañana. Y tantas otras cosas más. Son experiencias que seguro no las vas a olvidar. Y eso te hará regresar. Miguel, te extrañaremos mucho. Esta siempre será tu familia. Esta siempre será tu casa. Hasta siempre, Miguel. Aquí nos tienes. Otro de nuestros capitanes y símbolos también quiere dirigir unas palabras en este especial evento. Tengo el orgullo de presentar a Cristian Pellerano, también capitán de IDB en representación del equipo. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. La verdad que, bueno, como dijo Cachorrito, es un privilegio poder estar acá, poder estar en la despedida de una gran persona. Que la verdad, más allá de todo lo que nos ha enseñado dentro de la cancha, tanto él como su cuerpo técnico. Creo que tanto a mí como a todos los muchachos, no solamente lo de este año, sino también lo del año pasado, nos ha dejado muchísimos valores. Que verdaderamente en el fútbol se necesitan y creo que son el puntapié inicial para ir por sueños importantes. Y creo que por ese motivo este grupo y el grupo anterior ha podido soñar, ha podido conseguir logros. Y creo que eso en gran parte se debe a tu gestión, a tu manera de manejarte día a día con cada uno de nosotros. Nosotros, sin diferenciar la edad, éramos todos iguales y creo que eso al final de cuentas es lo que lo representa uno como persona. Y creo que, bueno, yo en lo personal estoy eternamente agradecido por haberme seguido enseñando a mi edad. Cuando uno por ahí cree que ya lo sabe todo o que lo ha vivido todo, estos dos años que hemos podido estar con vos, en lo personal fueron maravillosos y fueron de los más importantes en mi carrera. Así que, bueno, de parte mía, muchísimas gracias por haberme seguido enseñando, creciendo, mejorando en todos los aspectos. Y creo que en parte de todo el grupo de este año y del año anterior, también agradecidísimos por el día a día. Y como bien decimos siempre, ¿no? Por el recorrido que caminamos juntos. Nada más. Gracias, Pelle. Los chicos de formativas, quienes sienten un cariño muy especial por Miguel Ángel, también quieren expresar unas palabras para el míster. Joffre Revelo, en representación de los chicos de formativas de Independiente, dará unas palabras. Joffre. Buenas tardes con todos. Si para los dos capitanes del equipo es un privilegio estar aquí, imagínense para nosotros que lo vimos en sus inicios cuando recién vino acá. Y yo le he escrito unas palabras de parte de todos los jugadores de formativas. Y es... Solo nos queda agradecerle, míster, por todo lo transmitido, todo lo enseñado, todo lo que nos hizo crecer, por los regaños que a la larga fueron de gran crecimiento y los consejos que nos dio a cada uno que quedan marcados siempre en nuestro corazón. Eso se lo llevo a usted y nos llevamos nosotros. También le puedo decir que usted es un espejo nuestro. Vamos a estar con usted, usted va a estar con nosotros siempre. Y que espero de todo corazón siga caminando con mucha firmeza y deje su huella, como la marcó muy fuerte aquí en Independiente. Y de mi parte, míster, espero volvemos a caminar juntos alguna vez y como usted me lo dijo alguna vez, mereces lo que sueñas. Gracias, míster. Como para no perder una sana costumbre, durante este tiempo en el que he podido trabajar junto al míster, vamos a lo que algunas veces entre bromas y parte seria del trabajo, pues conversábamos la parte de las preguntas de los medios de comunicación. Tengo varias preguntas, pero muchas van por el mismo sentido. Hemos seleccionado algunas en honor al tiempo y a la presencia de los asistentes. La primera pregunta, Pablo Campos, del Comercio de Ecuador. Usted sostiene que es más importante el legado que los títulos. ¿Cuál es el legado de Miguel Ángel Ramírez en Independiente? ¿Qué convicciones reafirmó en su paso por el equipo y qué cosas cambió de su estilo de liderazgo? Gracias por las enriquecedoras charlas de fútbol y por siempre dejar reflexiones profundas y contenidos interesantes a las ruedas de prensa. A seguir disfrutando el viaje, míster. Muchas gracias, Pablo. A ver si soy capaz de hilar un poco las ideas, pero creo que nos hemos transformado el uno al otro. Creo que la entidad me ha transformado a mí y yo he podido ayudar en algo en la transformación de la entidad. Yo cuando llegué, recuerdo la lista de cosas que me enseñaba el gerente deportivo que estaban pendientes de hacer, que las había señalado Roberto Lave, y dice, toca hacer todo esto y hay que arrancarlo. Y tocaba arrancar un montón de cosas, un montón de procesos que ayudaran al desarrollo de los jugadores de formativas y que ayudaran al club a establecer ciertos modus operandi con muchas cosas. Creo que con la ayuda de todos fuimos capaces de poco a poco ir dándole forma a esas ideas. Fuimos incorporando a gente que nos fueran ayudando. Fuimos también teniendo que decir adiós a aquellos en los que nos habían ayudado hasta un punto y que entendíamos que ahí acababa y que no nos iban a poder ayudar más. Entonces, en ese sentido, es un organismo vivo independiente del valle. No solo con los profesionales del fútbol base, con el primer equipo, conmigo va a suceder igual. Es decir, es un organismo vivo en el que, bueno, una vez escuché que el mejor invento de la vida es la muerte, porque quita lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y algunos que ya estamos viejos, nos vamos yendo y tienen que llegar los nuevos. Y en cuanto a mi estilo de liderazgo, seguramente me ayudó muchísimo Pablo el año que yo estuve en formativa. Porque pude ver desde arriba, desde lejos, a muchos entrenadores. Y pude ver cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Entonces, todas esas herramientas me fueron ayudando, o sea, me fueron transformando para el día que volviera a entrenar, como me pasó, poder ser mejor entrenador de lo que fui en Qatar, que había sido mi última experiencia como entrenador. Creo que ese año para mí fue fundamental, tanto por la ayuda de los profes como por la ayuda de los chicos también, que al final los jugadores son los que te van diciendo por dónde tienes que ir. Siguiente pregunta, Víctor David López, Radio Nacional de España. Si tuvieras que quedarte con una o dos imágenes del vestuario de Independiente del Valle durante estos años, meses. Imágenes de esas que el aficionado no ve, ¿cuál sería? Seguramente escojo la pausa de la lluvia de la Copa Sudamericana. No sé por qué, pero ese momento en el vestuario fue muy especial. Porque estábamos mis asistentes y yo trabajando en equipo, que cada uno tenía una responsabilidad e íbamos dando mensajes diferentes con respecto al juego. Y también les veía a ellos cómo iban hablando de las situaciones, del juego, de... No sé, creo que esa imagen la tengo muy, muy, muy fresca. Fue muy especial. Y también dentro de todo ese ruido que había, era un ruido ordenado. O sea, íbamos hablando, pero cada uno tenía su espacio, cada uno se expresaba, jugadores técnicos. Sentía una serenidad de estar haciendo las cosas como las habíamos planeado. O sea, estábamos siendo capaces de competir, de disfrutar, de que todo fluyera. Y creo que esa imagen, no sé, dice mucho de cómo somos, de cómo estábamos siendo. Y seguro que esa es de la imagen, ahora mismo que más me resuena. Siguiente pregunta, Jeremías Wernick, de UL Esporte de Brasil. ¿Cuál es el plan para el 2021? ¿Cuándo y en dónde arranca trabajando en enero? Pues yo de momento, lo que tengo súper claro, es que el lunes a las 10 de la noche me pide un vuelo. Y el martes, si Dios quiere, estoy con mi familia, que no les veo desde las navidades pasadas. Y les echo muchísimo de menos. No sé qué me depara el 2021. No he decidido absolutamente nada. Sí que estamos teniendo reuniones, no solo con clubes, sino yo también, con personas que me puedan acompañar en la próxima aventura. Pero todavía no tengo absolutamente nada decidido, porque hay un montón de factores que analizar. Yo, como lo dije en una última rueda de prensa, a mí no me mueve ni el dinero, ni el poder, sino otro tipo de cosas. Y en ese otro tipo de cosas necesito estar bien seguro de los pasos que voy a dar. Siguiente pregunta, Chavo Álvarez, área deportiva, doble 5. Mister, una lástima su despedida. De seguro el fútbol ecuatoriano lo extrañará. Pero la mayor fortuna en una nueva aventura. ¿Qué le deja en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, esta aventura que vivió durante estos años con Independiente? O sea, me deja un montón de vidas de personas. Algunas de ellas quedaron en el camino. Me deja unas amistades para toda la vida. Me deja un club en el que lo hablábamos el otro día. No sé si quiero estar en el mundo profesional mucho tiempo más. Y me dicen que en cuatro añitos ya me toca volver y volver a estar en formativas. Y si hay jefes formativas que me dé la sub-12. Que ahí me voy a sentir realizado, me voy a sentir feliz. Me deja una casa, un hogar aquí. Y que sé que voy a poder volver cuando quiera. Para no perder la sana costumbre, Gonzalo Guamán, Super K-1200 Zangolquí. Felicitaciones y agradecimiento por lo que hizo y deja en el IDB. Más que estratega, es una buena persona. Que se lleva de Independiente. Cuánto le duele irse. Se va con todo el equipo de trabajo. Y cuando regresa, que lo esperamos todos los hinchas, dirigentes, periodistas y gente de fútbol. Un abrazo de su amigo Gonzalo Guamán. Un abrazo, Gonzalo. Algunas ya la han respondido, ¿no? Lo que me llevo del club. Que doloroso sí. Y bueno, supongo que las lágrimas lo transmiten. Y con respecto al grupo de trabajo, todavía estamos por tomar decisiones. Porque, bueno, cada uno tiene seguramente que replantearse su futuro. Y ver qué es lo mejor para todos. Si queremos seguir y podemos seguir trabajando juntos. Yo creo también que es sano. Y a mí me gusta también. Llevo toda mi vida trabajando cada año con gente distinta. Entonces, me gusta trabajar con gente distinta. Me gusta conocer otras personas. Porque me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, ellos lo saben y se los he dicho. Que seguramente podamos remover un poco y poder conocer gente nueva. Otros métodos de trabajo. Entonces, por ahí va a ir. Pero bueno, va a depender también de la decisión de ellos y mía. En ese sentido, ver cómo, bueno, qué es lo mejor para cada uno. Yo, más allá de eso, estoy agradecido a Martín. Recuerdo que cuando Santiago me dijo que me tenía que quedar con el equipo de primera. Y no podía irme ni a mi casa, concentrado. Cuando volví de España con las 18, nos fuimos un día al cine. Y ahí llamé a Martín. Y estaba en esos días que el club me decía, oye, te quedas con el primer equipo, ¿no? Y digo, bueno, yo para quedar con el primer equipo necesito un equipo de trabajo con el que yo me sienta conforme, protegido, ¿no? Y Martín enseguida me dijo que sí. Lo cual le agradezco tremendamente. Ha sido una experiencia de crecimiento y de amistad profesional y personal increíble. A Felipe me lo quise traer estando en formativas porque me parece un perfil increíble para este club. Me dijo que sí también en su momento para formativas, pero de repente la llamada se transformó en, no, ya no es formativas, ahora es primer equipo. Agradecido porque llevamos muchos años trabajando juntos y ahora somos más que compañeros. A Francisco, que me lo traje de mi tierra y que nunca hayamos trabajado juntos. Pero para mí ha sido muy especial y para ti seguro que también, Fran, ¿no? De crecimiento, de... a todos los niveles porque ya nunca había salido de la isla y salir ahora después de tantos años era moverte el piso y seguro que lo hemos conseguido, ¿no? Aunque tu portuñol sea cada vez más portugués que español. Ha sido un regalo traer a Ricardo, ha sido un acierto por parte del club. No sé cuánto le voy a dejar que esté aquí, pero en algún momento tengo el convencimiento de querer trabajar junto de nuevo porque no ha sido un año de trabajo, porque ha sido un año interrumpido. Y Lucho, eres un juvenil todavía, te queda muchísimo por crecer, pero tienes todo el potencial como para poder ser lo que ya estás empezando a ser. Y seguramente vas a poder ayudar al entrenador que entre, pero que estoy convencido de que vamos a volver a cruzar nuestros caminos, yo también estoy convencido de eso. Estoy tremendamente agradecido a un equipo de trabajo que me ha tenido que aguantar mis días de mierda, pero que hemos conseguido afrontar los conflictos juntos, con mucho amor, ¿no? Y que ahora somos grandes amigos. Muchas gracias, mister. Siempre dije que se queda, pero se queda en nuestra historia y en nuestro corazón. Gracias, mister, por ponerle la estrella a las noches mágicas y guiar nuestro camino. Esta siempre será tu casa. A continuación, unos videos preparados para Miguel Ángel. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ramírez. Tengo 34 años. La mayor parte de mi vida la he dedicado a ser director técnico en diferentes categorías de formación. Miguel Ángel Ramírez, gigante por naturaleza. Ganar, ganar y volver a ganar. Y eso es lo que hacen los grandes equipos, ¿no? Ganar, ganar, ganar y acostumbrarse a ganar. Independiente, una ambición que mira lejos. El juego de posición, el santo esgría de la oncena. Un signo que defina al entrenador es que el equipo se parezca a él. Ramírez deja la sombra de la inmortalidad. El orgullo fácil, la idea entrenada, carácter y pases cortos. Tenga un pedazo grande de gloria en San Golquín. No todo está como era entonces. Encontrarnos con la gente después de las semanas difíciles que tuvimos en el país. Creo que es súper bonito esto, que el fútbol nos esté uniendo. Miguel Ángel Ramírez, dignifica el fútbol con cerebro y valentía. Alejado de la palmada fácil, del elogio sin sustento, autocrítico radical. Su recuerdo no se irá empalideciendo como las malas fotografías que los años borran. No olvidaremos aquella tarde del 9 de noviembre del 2019. Cuando consiguió ser campeón de la Sudamericana. Aquel 3 a 1 ante Colón. En el último gol, la pelota entró llorando para alargar el camino de su leyenda. Estamos todos celebrando y tenemos muchas ganas de esto, de celebrarlo con la gente. Míster, una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón. Muchas gracias por todo, míster, de parte de quienes hacemos independiente. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir a este evento. Buenas tardes.